¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal, te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero. En la descripción del video amigo te dejo este enlace que dice monedas gratis recomendadas, solo dale click y te llevará amigo a lo que es esta lista de monedas que te recomiendo que empieces a ganar. Si me sigues en Facebook amigo te recomiendo que actives aquí donde dice siguiendo, activa la opción que dice ver primero para que no te pierdas pues ninguno de los iDrops que yo suba y los aproveches de inmediato. Para este video amigo les traigo este proyecto que se llama Dezos, está entregando lo que son 25 monedas que se llaman 2, la moneda se llama así pues DOS, te está regalando 25 en el iDrop por tu registro y 10 monedas por invitar amigos a lo que es el proyecto. Yo te dejo el enlace amigo como siempre aquí en la descripción del video para que te registres, dale click y te va a traer directamente a lo que es esta pantalla. Luego le vas a dar aquí mira en el botón para registrarse que está aquí de abajo y te saldrá de esta manera. Lo único que tienes que poner es tu nombre, tu correo electrónico, acepta los términos y si deseas recibir notificaciones activas esta casilla, activas el no soy un robot y le das en sign up. Cuando le des en sign up amigo de inmediato te va a llegar mira lo que es este correo de verificación, le das click a este correo, a este enlace y te verificarás. Después te saldrá que ya estás verificado, pones lo que es tu email, activas el no soy un robot y le das en login. Cuando le des en login amigo ya estarás en lo que es tu panel de control. Aquí mira en esta parte más o menos de por aquí te va a salir un apartado para que coloques lo que es tu dirección de Ethereum. Mira yo ya la puse, es muy sencillo pues te pones solamente lo que es un campo de texto para que coloques ahí tu dirección. La pones y le das submit, con eso ya estarás pues tu dirección de Ethereum puesta. Si te fijas no tiene opción para modificarla así que es importante que pongas una dirección que esté seguro que solamente tú tienes tu llave privada amigo. Este es tu enlace de referencia y son 10 monedas por invitar. Hay que hacer unas tareas mira, aquí tengo yo, bueno hasta aquí me quedé. Dice que hay que hacer las tareas, vamos a unirnos a lo que es el grupo de Telegram. Vamos a darle abrir en web, vamos a unirnos a lo que es este grupo. Vamos a darle unirme aquí mira, ahí está ya estoy unido. Luego dice que sigamos en Twitter también, vamos a seguir en Twitter, ahí está siguiendo. Luego dice que retuiteemos el tweet y que usemos estos dos hashtags, mira vamos a copiarlos. Vamos a poner la versión original, ahí está mira, vamos a copiarlos. Y vamos a darle al tweet, vamos a darle me gusta y vamos a darle retuitear. Y vamos a poner los dos hashtags que copiamos y vamos a darle a tuitear. Luego dice que le demos like a la página de Facebook. Aquí está mira, vamos a darle me gusta. Ya quedó y dice que pongamos nuestra dirección de Ethereum en el Dashboard. Te digo tu dirección de Ethereum aparecerá en esta parte por aquí para que la pongas y para que le des submit. Y dice que con eso pues nos ganamos 25 tokens y que son 10 tokens por invitar amigos. Y aquí está mira para validar lo que fueron las tareas. Dice que si le dimos like a la página de Facebook, vamos a ponerle que sí. Nos pide lo que es nuestro enlace hacia lo que es la página de Facebook. Aquí tengo lo que es mi cuenta, mira, vamos a darle aquí en el nombre. Y vamos a copiar la parte de arriba que sería nuestro enlace de perfil. Vamos a dar copiar y vamos a ponerlo aquí. Pues no, esto es para que se verifique que hayamos dado me gusta. Entonces vamos a darle submit y ahí está. Si te fijas dice que pueden pasar hasta dos horas para que se haga la verificación. Luego dice que enviemos en el grupo de Telegram, enviemos el código este que está aquí, mira. Bueno, vamos a darle aquí copiar y vamos a ir al grupo de Telegram al que nos unimos ahorita. Vamos a abrirlo otra vez y vamos a poner aquí lo que es el código amigos. Ahí está mira, voy a darle enviar en este momento. Ok amigo mira, estaba ya mirando que puse mi código y me lo eliminó. Me lo eliminó de aquí del grupo, pero si te fijas acá mira dice, tenga en cuenta que su código publicado se eliminará inmediatamente después de publicarlo en el grupo. Por favor presione el botón actualizar a continuación después de eso debe ser verificado. Entonces mira, vamos a darle refresh y si te fijas dice que se ha verificado correctamente amigo. Así es de que cuando pongas tu código le das enviar y inmediatamente te lo va a eliminar. Parece que es un error, pero es un proceso normal si te fijas mira, le das a refrescar así como le di aquí y ya estarás verificado. Entonces para que lo veas cómo se hace. Luego mira, dice que pongamos el username de Twitter. Vamos a ir aquí a Twitter y vamos a copiar lo que es nuestro username amigo. Mira, ahí está. Le vamos a dar copiar y ese vamos a ponerlo aquí en el formulario. Vamos a darle submit. Dice que si mi usuario es este, vamos a darle confirmar y que retuiteemos lo que ya hicimos. Vamos a darle refrescar. Dice que no ha sido verificado amigo. Vamos a ver, mira, vamos a abrir otra vez la cuenta. Ahí está, dice siguiendo. Y dice que retuiteemos el tweet. Así que vamos a darle otra vez, mira, y vamos a retuitear. Ahí está. Vamos a darle refrescar aquí. Y ahí está, mira, ya quedó hecho el retweet. Ya quedó verificado. Aquí amigo, para finalizar, mira, hay que activar. Yo te recomiendo que actives lo que es el factor de autentificación. Porque si te fijas no nos pidió contraseña para hacer el registro ni para accesar. Puede accesar con lo que es solamente el correo electrónico. No sé si dependa, pues, si te guarden la IP y solamente puedes entrar desde tu computadora. Pero yo te recomiendo, pues, que guardes este archivo, este código. Y generes, lo actives aquí. Mira, yo ya lo tengo activado. Le das activar. Pero tienes que generar, pues, lo que es el código de autentificación. Con el que puedas accesar como una seguridad más. Pues, ¿no? Yo ya tengo el mío generado. Mira, aquí aparece Tezos. Tengo varios. Entonces, con ese, mira, me voy a salir. Voy a cerrar la sesión. Voy a intentar accesar nuevamente. Si no te hubiera activado, amigo, lo que es eso, pues, no me pide contraseña y entra directamente. Mira, voy a darle login. Y si te fijas me pide el código de verificación, pues. El cual, si no se tiene, no se accesa. Para eso, pues, ya entro aquí a lo que es la extensión de Chrome. Copio el código. Lo pongo. Y ya tengo acceso. Es un tipo de seguridad de contraseña, amigo. Así es de que te recomiendo que lo actives. Te voy a dejar en la descripción del video, amigo, el enlace a lo que es esta extensión de Chrome. Para que la instales, pues. Es muy necesaria. Es un tipo de seguridad para agregar una nueva página. Solamente le das aquí en el botoncito este. Y haces un recuadro en donde aparezca, pues, el código. De esta manera lo encierras más o menos el código. Y ya será. Pues, no, aquí me dice que es reconocido porque no le di. Pero tú le das y te va a decir que está agregado. Y con eso te va a generar cada minuto, creo, cada segundo. Cuando termine este pequeño contador. Un código nuevo. Entonces, te digo. Te voy a dejar el enlace a la extensión porque si no la tienes, ¿no? Bien, amigos. Pues, eso es todo en este video. Te deseo lo mejor. Este es tu enlace. Compártelo. Aquí dice que puede llevar hasta 12 horas la verificación para que se actualice lo que es aquí el balance. Te deseo todo lo mejor. Te deseo todo el éxito. Gracias. Y nos vemos pronto.